¿Cómo de un equipo a no meter goles, va un equipo a meter cuatro goles en un partido? Seis goles. Fueron seis total. No, pero es que los seis los hizo Junior. Fueron siete. Básicamente. Siete y uno. Bueno, pero Junior anotó cuatro a su favor, a pesar de que ustedes digan que son seis goles. Algo que no veíamos hacía rato. Entonces es un contraste muy fuerte, un cambio de técnico. Mucha gente, pues, algunas personas les gustó este equipo. Oye, me increíble ver cómo de todos modos Carmelo Valencia todavía sigue dando todo. ¿Quién se va a retirar primero, Rodolfo o Carmelo? No sé. Lo más probable es que sea Rodolfo. ¿No mandó a Tuto a retirarse? No, porque Fluturando Valencia no, si es verdad. Oye, pero la reciclada de Tuto es algo increíble. Yo lo dije y eso también llama mucho más la atención. Aunque creo que el equipo nunca jugó con Amaranto a lo que jugó contra Once Caldas. ¿Pero cuál fue la diferencia ahí? Hay muchas, pero por lo menos analicemos algunas. La actitud, la actitud del jugador. Creo que ese es primordial, pero también hubo unos movimientos en el campo. No, pero primero que fue la actitud, porque si no hay actitud, no hay nada. Sí, exacto. O sea, el grado motivacional es un factor, es un valor agregado. Pero para mí, yo diría que se notó, digamos, el nuevo aire que le da a un técnico y algunos jóvenes que se sienten liberados. Porque cuando a ti te ponen a correr entre cabullas y entre cintas, como bien dijo Rocha acá, cosa que yo he prodigado en otros medios, porque creo que es una información muy importante sobre el trabajo de Amaranto Perea, por más que después te pongan en el partido partido como tal a correr en una cancha amplia y con las dimensiones de ya competencia, tú estás condicionado porque el técnico te dice, bueno, esta cinta aquí es para que tú hagas esto, pues esta cabullita aquí es para que tú te muevas por ese sector. Si te pasas... Si te pasas, estás siendo desobediente tácticamente. Muy frío. Cierto. Entonces, pues yo creo que lo de Inestrosa, lo de Zambuesa, uno admira el cambio de Zambuesa, ¿cierto? Porque más allá de que sí, de que hubo otras variables en cuanto a los movimientos, otras flechas y tal, hubo superioridad numérica, cosa que no aparecía en el frente de ataque contrario en Junior. Junior, lo cierto es que Zambuesa también tuvo otro perfil. De hecho, el gol que le anulan, el segundo al Junior, en su momento fue por una barrida de Zambuesa en una pelota en la que tú dices, mira cómo se lanza Zambuesa, ¿con qué gana? ¿Con qué ímpetu? ¿Por qué no lo hizo antes? Así que creo que ese pilar y lo que dice Rocha es importante, más allá de que también el Once Caldas no fue ni mucho menos... Sí, obviamente. Yo no creo que sea tan importante, porque realmente dudo que los entrenamientos de Arturo Reyes tengan un impacto tan grande, tan rápido. Ahora, puede ser que estoy completamente equivocado, pero yo creo que la razón es mucho más simple. Es simplemente poner los jugadores donde deben jugar. O sea, suena algo simple, pero es algo donde Amaranto se complicaba demasiado. Pero Inestrosa jugó por derecha y él hacía rotaciones, pero nunca dejaba ese perfil. Pero Rodo, yo y Guti testigo, yo he dicho por mucho tiempo que Inestrosa debería jugar por la derecha. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esta vaina de poner los extremos por la banda donde pueden centrar. O sea, la lógica es que tú pones Inestrosa por la izquierda, porque de la izquierda puedes centrar con el pie zurdo. Esa manera de pensar ni siquiera es de la década pasada, es anticuada. Hoy en día se ponen los extremos donde pueden disparar a largo con su pie fuerte. Mohamed Salah es zurdo. ¿Y por dónde juega Salah? Juega por la derecha. Y yo no digo que Inestrosa obviamente sea Mohamed Salah, pero lo que digo es que de pronto se le abre las opciones por la derecha. Porque ¿qué puede hacer Inestrosa? O sea, puede poner un centro más diagonal, puede disparar a largo con un mejor ángulo o le deja la bola al lateral que está corriendo por atrás de él. Entonces ya se vuelve un jugador mucho más dinámico. Y se vuelve ya un peligro para gol. Eso es relativo, Mateo, porque fíjate que si fuera por eso todos los laterales que son zurdos jugaran por derecha, buscamos también... Pero no estamos hablando de laterales. No, pero igual si se trata de centrar con el perfil cambiado, si eso fuera un imperativo de la práctica del fútbol como tal, pues todos los laterales zurdos serían derechos y viceversa. Pero también podemos decir que el jugador que hizo... Primeramente, perdón Guti, primeramente eso sí se ve. Y acuérdate que la función del lateral es diferente. No, pero yo me refiero a todo. O sea, el hecho de que Inestrosa sí haya tenido un buen partido por derecha no quiere decir necesariamente que Reyes lo vaya a sostener todo el tiempo. Pero, perdón, si estoy hablando de un extremo, ¿por qué él lo tiene que aplicar a todos? Si estoy hablando de una regla, una cosa que es una tendencia que se ve más que todo con los extremos. No, yo lo digo porque el lateral también corre a la par del extremo cuando se proyecta. ¿Cierto? Si hemos hablado de la sociedad fuentes y Inestrosa... Son funciones diferentes. No, lógico. Pero bueno, siguiendo con el punto que estaba diciendo. Lo de Cariaco. Hasta cuando Cariaco juega en el centro. Cariaco tiene la tendencia de jugar por la izquierda. O sea, entonces tiene todo el sentido de ponerlo en la izquierda. No, yo no he dicho que no tenga sentido. Yo he dicho que no es un imperativo. O sea, porque es que en el fútbol no hay que ser absolutistas. No, yo no estoy siendo absolutista. Pero lo que digo es que yo creo que cuando tú tienes un jugador que tiene el pie zurdo, que tiene Inestrosa. O sea, lo que ha mostrado la analítica, lo que está mostrando el fútbol moderno es que es más óptimo. ¿Verdad? Ponerlo por la derecha. O sea, eso no significa que hay que ponerlo por la derecha en todos los partidos. O hay que poner todo lo que tiene un pie zurdo por la derecha. Pero en el caso de Inestrosa, él tiene un perfil donde eso funciona. Y creo que bueno. Y lo vieron en el partido. Lo vimos en este partido ahora. Es que no solamente fue Inestrosa el que aumentó el nivel. Eso no significa que él va a meter goles todos los partidos por la derecha. O que él va a jugar todos los partidos por la derecha. Ahora, y no fue solamente... Mateo, pero permíteme, yo también quiero participar. Yo creo que no fue solamente Inestrosa, sino también Carmelo Valencia, lo que decía Karina. Es más, o sea, yo retiro lo dicho. Un Carmelo así en todos los partidos es un jugador titular. ¿Cierto? Definitivamente. Definitivamente. Ahora, Carmelo creo que apuntó el gol más rápido de... Uno de los goles más rápidos. O el segundo gol más rápido. Entonces, y bueno, aparte del error, yo creo que Didier hizo un buen partido. Lo de Larry también fue destacado. Es decir, yo creo que los jugadores estuvieron en un nivel distinto. Sí. Un nivel distinto. Y yo coincido con Rocha. La actitud, la parte mental es clave. Emocionalmente. La parte emocional es muy importante. Por algo pues hemos hablado acá en oportunidades de la importancia que puede tener un psicólogo. Y acá, pues yo creo también que los jugadores se sienten, digamos, con un trato diferente y tal vez más comprendidos. El hecho de no hacer fútbol, sino de trazar unas cintas y poner unas cabullas en el campo de entrenamiento, a muchos jugadores seguramente no le escala. Tal vez a alguno que haya pisado Europa. A mí me gustaron los cambios también. No, pero en Europa realmente se maneja una combinación. Sí, pero no vamos a ver. De la otra cosa. O sea, Amalanto ni siquiera realmente estaba siguiendo bien, si es verdad lo que dice Rocha, la estrategia europea. Que bueno, se puede criticar bastante. Los cambios del Junior le dieron mucho aire al equipo. Sobre todo el cambio de Piedraíta por Walmer. Se vio esa combinación entre Piedraíta y Nestrosa. Hicieron estragos después del segundo gol. Y además, con la misma gente, nos dimos cuenta que se podía sumar más gente al ataque. En el último gol estaban cinco jugadores dentro del área. No, es que mira, ese resultado y ese partido, aunque obviamente hay cosas que criticar también, me pegó como una bomba de oxígeno. Y si me pegó así, viéndolo por la televisión, no me puedo imaginar el efecto que tuvo con los jugadores.